¿Qué es la casa móvil de justicia? A la comunidad de la localidad de Tunjuelito que la Bogotá Humana se acerca, acerca la justicia a sus comunidades y va a contribuir notablemente a consolidar los procesos de convivencia y de mayor seguridad para la localidad. ¿Qué es la casa móvil? ¿Qué es la casa móvil de justicia? 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 Estamos llevando todos los procesos de equidad y de conciliación que son los problemas que mayor afectan a la seguridad y a la convivencia cotidiana de los ciudadanos, pero además llevar a todas las entidades que prestan estos servicios de justicia, romper un poco como esa barrera invisible que existe entre las entidades y la ciudadanía y permitir que la gente pueda acceder mucho más fácil a una comisaría de familia, a la URI, a la policía, a las inspecciones, buscando efectivamente que el ciudadano pueda ejercer su derecho a tener una justicia.